Bueno, mis tóxicos del día, hoy venimos con un jueguito muy divertido. Estos cositos, la verdad, no sé cómo se llaman. Ponies, ponies. Entonces, esos tienen un cosito acá. Entonces, vamos a jugar. Tiene 28 cositos de estos. 28, entonces. La persona que con un dado, vamos a jugar dos parejas. La persona que con un dado, hunda primero todos los cositos. O sea, tiene que si le cae uno, hunde un cosito. Si le cae dos, hunde dos cositos. Y la persona que hunda todos los cositos, es la ganadora. Pero, ¿cómo haremos cuatro personas? Para saber quién juega con quién. El que saque el número mayor, juega con el mayor. Y el que saque el menor, juega con el número menor. Aquí están mi mamá, está mi hermanita. Y esta, la tóxica. Una. Buena para jugar par, ¿qué es? Tres. Voy yo. Dos. Cinco. ¿Quién sacó uno? Yo. Usted entonces jugamos los dos. Y usted juega con este. No, uno. Bueno, sí, como quiera. Este abajo para arriba. Ay, Dios mío, Giselle. Cuál es, cuál es. Cinco. No, no, no. De ahí suena. Ah, uno. Dos, seis, cuatro. Cinco. Cinco. Tres. Dos, tres. Ay, no. Dos. Uno, dos. Listo. Ay, no, ya perdí. Esto es lo que hiciste. Seis. Cuál es. Uno, dos, tres. Cuatro. Cinco. Seis. 5, bueno, no le fue tan mal 4, 1, 2, 3, 4 Me faltan 5 Si le cae 5, gana Si le cae 3, ya gana 5, ahí la como va a mover 6, ahí se salen altos 2, 1, 2 Ay, ya me estaba haciendo el corazón así Bueno, entonces todos los cositos quedaron así 5, 5, 5, 1, 2, 3, 4, 5 6, 6, 6 4, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, estamos iguales 5, muy buena 1, 2, 3, 4, 5, 8 2, 4, 1, 2, 3, 4 ¡No! 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 Dame la serte cajonera ¡No! 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 ¡Vamos! ¡No, no, no, no! 6, 7, 6, 7, 8 ¡No! 거든요 Los perdedores, mi hermanita y yo, ahorita sí a cumplir la penitencia. Bueno, resulta que pasa que el reto, como ella perdió, ella va a comer un huevo. Ay, no, qué arroz. ¿Sí escapa? Pues si me vomito, pues ya sé. Ojalá no se me parta. Ay, eso quiere un bebé. Mira, mira, mira el cosi trece. Ay, no. No lo huela, no lo huela. No lo huela, no lo huela. Ya, ya me dio como cosa. Ya, ya me dio como cosa. Ya, ya me dio como cosa. Tiene una allá. Tapa en la nariz, boom. Tapa en la nariz, no lo huela. Ay, Dios mío, Dios mío. Tapa en la nariz, boom. ¿Y por qué hue la nariz apada? Por verdad, que no lees. Bueno, aquí vamos con el tóxico. A cumplir el reto, está sin zapatillas. Vamos allá, estamos. ¡Es navidad! ¡Es navidad! ¡Es navidad! ¡Es navidad! Me gusta un choricito. ¡Cumplió! ¡Cumplió! ¡Cumplió ya!